No sé cuánto falta para que vos te vayas, pero ya Me duele la panza y no sé cómo calcular las horas que faltan para que Tomemos una birra otra vez cuando te vayas a Córdoba Quiero que me traigas un montón de estrellas, de estrellas cordobesas Esas que dan risa cuando vos me besas a mí No sé cómo calcular las horas que faltan pero hoy Compré tu helado favorito de crema del cielo, cielo con agujeros Porque te vas a ir cuando te vayas a Córdoba Quiero que me traigas un montón de estrellas, de estrellas cordobesas Esas que dan risa cuando vos me besas a mí Nos gusta el vino y la joda y lo tomamos sin soda porque así pega más Pega más, pega más, pega más